Llegué, llegó el top 5 de hoy y hoy voy a balancear la cosa y voy a darle support a los hombres. Hoy vamos a hablar de las 5 mentiras más frecuentes que decimos las mujeres. A mí también me da un poquito de pena con las mujeres porque realmente las mujeres no solemos mentir. Eso es de vez en cuando y bueno y cuando mentimos son mentiritas piadosas. Pero nada, nada. Hoy voy a decirle a los hombres 5 cositas para que usted sepa por dónde vamos. Número 5. No baby, no. A mí no me importa que tú mires a otras mujeres. Si tú nada más estás mirando eso, vas a mirar nada más. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Me reo de la existencia! Que mires a otra mujer. Las mujeres nos gusta que nos miren a nosotras, que nos hallan a nosotras. Nosotras somos las más ricas, las más bellas. Mírame siempre a mí. No mires a más ninguna otra. Me molesta. Así que hombre, si su mujer le está diciendo eso, ¡corra! ¡Es una trampa! ¡Run, Forrest! ¡Run! Número 4. No papi, si esto lo compré en sale. Estaba en sale con el ticket rojo bien grande, una ganga, bien baratito. ¡Mentira! ¡Mentira! Nunca te vamos a decir cuánto gastamos porque los hombres, aunque sean novios, o sea, el marinovio, o sea, el esposo, o lo que sea. Usted siempre como que se ponen histéricos con lo que nosotras gastamos. Adiós, para eso trabajamos. De vez en cuando le pedimos dinero a ustedes, pero... Es una ganga... Ok, es mentira. Eso es lo que... Casi siempre nos costó bien caro. Número 3. Ay papi, es que... Me duele la cabeza. Tengo headache. Mira, ok, ok. Está bien, lo que pasa es que ustedes, ustedes son como... Ustedes quieren sexo todo el tiempo. Pues hay una cosa ahí muy constante. Digo, vemos mujeres que están chéveres y nos gusta la vaina. Pero todo el tiempo, una se cansa, los muchachos, el trabajo. Entonces... Si te decimos que no queremos... Aquello en el momento te enoja. Pues te tengo que decir una mentirita piadosa para que no me moleste. Ustedes hacen todo lo contrario porque entonces molestan más, insisten más. Hay algunos que dicen, nena dale que esto te quita el dolor de cabeza. Oh my god. Número 2. Ay papi, has estado brutal. Has sido el mejor sexo de mi vida. No siempre es real esa línea. Ay hombres, bendito no se ofendan, pero escuchen bien, presten atención. Acuérdense que para las mujeres pues llegar a ese clímax sexual es un poco más complicado. Por lo tanto, no siempre va a ser ¡uhuu! No. No siempre. Y si le decimos a ustedes, mira es que hoy no... No llegué a la cima. Pues ustedes se van a ofender. Y pues... Hay que hacerles sentir que siempre eso es brutal. Y la número 1. Hoy pido redobles de nuevo. Hoy pido, hoy lo pido. Cuando decimos... No papi, yo estoy bien. Oh no. No, no me pasa nada. Oh no. Esa es la mentira más grande. Hombre, preocúpate. Si tu mujer te dice... No papi, no me pasa nada. Yo estoy bien. Preocúpate. Algo no anda bien. Nada. Hombre, yo los amo. Yo los llevo aquí en mi corazón. Y pues trato de cooperar con ustedes. Y esto son cinco metinitas para que ustedes estén miren ojo pelado y no... No se dejen coger de bobo. Y estén alertas. Ve que yo también pienso en ustedes. No todo es tirarle a los hombres. Los amo. Los necesitamos en nuestra vida. Denme amor. Denle share. Compartan el video si les gusta. Por todos lados, por todos lados. Y nada. Los espero la próxima semana con otro Top 5 de Daniela. Alegrivo. Bye. Bye. Bye.